Se acaba de inaugurar la mayor galería de arte de Madrid. Tiene más de 1.200 metros cuadrados en salas de exposiciones y está en Carabanchel Bajo. Se llama Beta, con V. La exposición, que sirve de inauguración de esta nueva galería, presenta a tres artistas que en el panorama de la pintura contemporánea ya llevan una trayectoria consolidada y son viejos conocidos en España. Uno de ellos es Santiago y Dáñez. Parece que ha pasado de pintar caras de gente que parecían animales a pintar cabezas de animales que parecen personas, sin abandonar su estilo realista y bastante expresionista de siempre. Otro es Abraham Lacalle. Un pintor de colores vivos y muy primarios. En las obras que nos encontramos nos da la impresión de que ha pasado de pintar cuadros abstractos que parecían paisajes a pintar paisajes que parecen cuadros abstractos. Y el tercer invitado es el pintor Matías Sánchez, que sigue fiel a su inconfundible estilo grafitero y gamberro, aunque en algunas pinturas deja de lado lo de rellenar todo el cuadro con montones de figuras de un modo abigarrado y confuso, presentando obras que podríamos llamar casi minimalistas, con fondos blancos sobre los que destaca una única figura, como esta cabeza de perro, ahí a la izquierda, o en ese pintor suicida que se acaba de ahorcar. No sé si es que se le acabó la pintura o si se trata de un cambio de ciclo en su carrera. Estábamos acostumbrados a composiciones en las que era imposible distinguir las figuras del fondo, con abundantes y desordenados elementos que cubrían todo el espacio disponible en unas composiciones similares a las típicas de los pintores barrocos. Eso sí, en su caso, habría que hablar de barroco con K, de rock and roll, y además un rock bastante heavy, con huesos, salchichas y monigotes de estética barrio-bajera, típicos de la cultura underground. En lo que se refiere a por dónde van los intereses y las intenciones de los jóvenes artistas y comisarios que pronto se convertirán en los protagonistas de la cultura dominante, si nadie lo remedia, quiero decir, si no se produce uno de esos cataclismos que en la historia consiguen tirar por los suelos todo lo que habíamos levantado y nos obliga a empezar de cero, pues parece que seguirán vigentes y en auge las tendencias que ya se venían consolidando desde principios del siglo XXI. Para comprobar esto que estoy diciendo, te recomiendo que eches un vistazo a la exposición que organiza el Círculo de Bellas Artes de Madrid, titulada And Yes the Earth Was Still Steering. Aquí podrás ver cuáles son los temas y los planteamientos que dominan en las obras de los artistas contemporáneos. La transversalidad, lo interseccional, lo marginal, lo local, lo transidentitario y lo mágico. Todo ello contemplado desde una perspectiva decolonial y transhumanista que nos permite superar la visión eurocéntrica, supremacista, racista, heteronormativa, patriarcal y binaria. En esta exposición tenemos obras como esta de Cristina Mejías, formada por piezas de arcilla combinadas con otras talladas en piedra de basalto. Una clara crítica al imperialismo de las potencias europeas de los siglos XIX y XX que sometieron y explotaron a los pueblos indígenas. En esta obra de Florencia Rojas tenemos unas fotos de peces encerrados en acuarios domésticos que a su vez están encapsuladas en unos soportes de metacrilato junto a cristales rotos y astillados. El artista tinerfeño Adrián Alemán nos presenta unas fotografías tomadas de los paisajes que pintó el artista canario del siglo XIX Nicolás Alfaro, que nunca pintó paisajes de Canarias, sino de los Países Bajos y de Cataluña. La artista Raisa Maudit nos ofrece una obra titulada Manifiesto Vampiro, en la que describe, combinando literatura, música y performance, cómo sería la vida de un vampiro dentro del volcán Cumbre Vieja de la isla de La Palma. Para entender todas estas cosas es necesario adoptar unos criterios que sigan una nueva ontología y unas nuevas temporalidades, otras cosmografías y otros sistemas epistemológicos distintos de los que solemos manejar. Esto es lo que nos advierten los comisarios que han organizado esta exposición. Antes de lanzarme a decir algo sobre estas obras y sobre estos comisarios, voy a darme un tiempo para intentar asimilar todo este nuevo lenguaje y estos conceptos y en el próximo vídeo te contaré mis conclusiones. Mientras esperas te recuerdo que si estás dispuesto a leer algo sobre historia del arte y sobre el arte contemporáneo tienes disponible el libro que acabo de publicar con una selección de los mejores vídeos de este canal, se titula El arte que viene. Ahí abajo tienes un enlace para conseguirlo. Nada más por hoy amigos, volveremos el próximo domingo. No te olvides de poner un me gusta y escribir algún comentario o sugerencia o petición especial para los próximos vídeos de algún tema que te interese. Y suscribirte por supuesto. Y si ya estás suscrito, a lo mejor te puedes plantear apoyar este canal en mi página de Patreon desde un dólar al mes. Hasta el próximo vídeo. Adiós. 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 ¡Gracias!